Christian siguiendo desde el 25 de julio de 2019. Un fantasma más siguiendo desde el 17 de julio de 2018. Bueno, parece que empieza el Run. Bueno, el Run va a ser Gimmick por Pile. Aparentemente el Run va a ser 100% que debería ser el Good Ending. No estoy seguro si es Any% o no, nos vamos a enterar después. No sé si es Glitchless o no. Aparentemente no va a ser Glitchless, lo que me parece que está mejor. La historia de este juego es Yumetaro, el bicho verde este, es un juguete. Los padres le regalan a la niña este juguete, entonces le gusta más que los otros aparentemente. Y los otros, ¿qué pasa? Se ponen celosos. Entonces, ¿qué hacen? Van y secuestran a la niña. Mira, ahí está. Se la llevan, se la llevan a su mundo de... A su mundo de juguetes, o whatever. Y bueno, ¿Yumetaro qué va a hacer? ¿Va a intentar rescatarla? Súper triste, mira, pobrecito. Soy story cero. Y bueno, la diferencia que tiene el 100% con el Any% es que en el 100% tiene que encontrar 6 objetos ocultos durante las pantallas. Y no morir, no morir no, no llegar a gastar su incontinuo. Y bueno, la joda de este juego es que cada vez que saltamos sobre uno, sobre cualquier cosa, sobre la estrella o sobre un enemigo, el puntaje sube en 10%. Entonces, la principal mecánica de este juego son los drops de objetos. Si miramos las decenas y centenas del puntaje, cuando los números coinciden, por ejemplo, 11, 33, 77 y 99, el juego va a dropear una bola de fuego. Cuando coinciden 22, 44, 66 o 88, va a dropear una bomba. Y cuando es 0, 0 o 5, 5, dropea una poción, que la poción es... No se ve la estrella. La poción es... Recupera toda la salud, es un objeto utilizable. Lo que está haciendo es intentando... Es intentando... Farmear bombas. Ahí se murió, pero mucho no importa, porque en any percent... Lo bueno que tiene es que... Los objetos ocultos dan tanto puntaje que terminás con tantas vidas extra que es un... Que no te importa morirte, la verdad, mucho. Acá lo que va a intentar es... Usar una de las bombas para saltar sobre la bola de cañón e intentar aparecer en la parte de arriba. Y le salió bárbaro. Ahora, para llegar al cuarto oculto, debe... Oh, casi, casi, estuvo muy cerca. Para llegar al cuarto oculto, tiene que montarse en una de esas bolas de cañón. Lanzar una bomba, caminar sobre la bomba. Bueno, lo he visto hacer... Se lo he visto hacer, así que sé que lo sabe hacer, y lo sabe hacer bien. Cosas que pasan en las maratones. Pero sí, la cosa de saltar sobre la bomba es el método más... Es el método más eficiente y eficaz. Pero... La forma... Intended, por así decirlo. La forma que está pensada es... Es empujar ese... Empujar ese cañón... Hacia atrás. Y... Es muchísimo más sencillo... Montarse en la... En la bomba de esa forma. A ver, que les haiga bien. No es disponible para ti. El domingo, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que ir aquí para esta bomba de emergencia. Siento que lo he jugado antes. Hay algo que aprendí yo de este juego. Que es que correr los maratones es una horrible idea. La última vez que corrí este juego en una maratón me fue tan pero tan mal. Que, bueno, fue espantoso. Bueno, ahí agarró el siguiente objeto que era una bola de cristal. El primero era un... Perdón. Era un reloj de arena. El primer objeto es un florero. No sé muy bien cuál es la joda de esos objetos, pero bueno. Ahí están. Bueno, ahora el siguiente boss... Si uno llega lo suficientemente rápido va a estar dormido. Pero no es el caso. Así que lo que tiene que intentar es atacarlo cuando... Cuando el boss se abre, o sea, cuando baja la espada o atacarlo desde abajo. O bueno, tirarlo al agua. Lo cual es muy bueno. Y luego se tira al agua para que sea más rápido el conteo de... Que sea más rápido el conteo de... De tiempo al final. Desafortunadamente no funcionó porque para poder saltear todo el conteo de... El countdown ese de tiempo, tiene que morirse exactamente al mismo momento que se muere el boss. Un poquito después, mejor dicho. Pero no tan separado. Pero acá lo que va a intentar hacer... Es un death warp. Que descubrieron hace no mucho. Relativamente. La estrella va a ir hacia atrás. Él va a intentar saltar... Con la estrella. Y pasar para arriba del... Pasar para arriba del nivel. Es una locura de ver. Espero que no se... Que lo haga. Que le salga ahí. Perfecto. Qué bonita. No tiene ningún sentido. Obviamente en algún sentido tiene que tener. Pero bueno, es... Permite saltear una parte que es bastante... Bastante tediosa del juego. Del run. Bueno, ahí se seteó con 75. Con el puntaje de 75. Para al siguiente nivel... Poder conseguir bolas de fuego más rápido. Desde los enemigos. Y bueno, a este crustáceo tiene que... Pegarle tres veces. Cuando se abre también. Este es Aphoria. Los tráculos de este juego son muy buenos. La música en general en este juego es muy buena. Este boss podría ser súper rápido si tienes tres bombas. Pero debido a... Normalmente uno llegaría en el run. Llegaría con tres bombas acá. Y puede... Matarlo casi que enseguida. Desafortunadamente perdió... Perdió las bombas en el segundo nivel. Por las emergencias que sufrió. Bueno, ahí está. Ahí consiguió un 77 en el puntaje. Va a intentar mantener ese 77. Para que al primer enemigo que mate... Le dropee una bola de fuego. El crustáceo masoquista. Bueno, y ahora va a tener un 44 para que el siguiente enemigo le dé una bomba. Y con eso ya está... Ya está seteado para el final del juego. Este saltito es imposible. Tercer intento. Tercer intento. Muy bueno. Bueno, y acá va a ir a buscar el cuarto objeto. Que es una espada si no me equivoco. No sirven para más nada que para el puntaje y el objetivo final. Es más o menos un tesoro. Acá va a intentar matar a este bicho con una bola de fuego. Va a jugarlo muy safe. Hay una forma muy sencilla. Muy arriesgada de intentar tirar la bola de fuego. Apenas... Apenas entras en el cuarto. Pero creo que está muy bien que lo juegue safe de esa forma. Ahí está la espada. Y logró incluso el boost. Ah, estuvo tan cerca. Estuvo muy cerca de... De no tener que usar esa parte. Bueno, a ver qué va a hacer. Ah, ok. No va a intentar el... No va a intentar el glitch. Usualmente, cuando uno quiere glitchar el juego, tiene que usar una bomba sobre el caparazón de ese... De ese pollito. En este caso no ocurrió. Ahí vemos que... Se seteó un 88 y lo... Lo arruinó. No sé por qué. Pero bueno. Ahora, lo que acaba de hacer ahí... Abrió el cuarto oculto en el... En la cuarta pantalla del... De este... De este nivel. Eso lo que hace es que pueda... Bajar a un... Elimina el agua de uno de los cuartos. Y... Elimina el agua de uno de los cuartos. Y te permite ir a buscar el objeto oculto. Que no me acuerdo que era en este... En este nivel exactamente. Ahora lo vamos a ver. Y me voy a acordar. Y voy a decir... Se tira por acá abajo. Entonces esto le permite... Una serie de saltitos... Complicados sobre estas cintas transportadoras. Que te pueden hacer caer al agua. No hay que... Hay que respetar esas cintas transportadoras. Son realmente... Tradicioneras. Es una lámpara. Una tetera. Una cosa de esas. Ah. Eso era lo que iba a decir cuando... Cuando lo agarrara. Bueno. Usa ese Death Warp para volver al... Al punto inicial de vuelta. Y... Va hacia el boss. El boss es un... Un robot. Una especie de... De mecha. Lo primero que tiene que matar es a ese... Ese Gyoza. Creo que es un Gyoza. No, no es un Gyoza. Es un... No me acuerdo. Es una golosina... Chiquita. Japonesa. Gyoza es como una empanadita. Esa es. Muy bien. Muy bien. Esa es una gran kill. Sí. Esa es... Esa es... Me destruye... Toda vez. Sí. Esa es la gran kill. Sí. Esa es la gran kill. Se trajo hasta acá la bola de fuego precisamente para usar con estos enemigos, que son insoportables. Y bueno, este es el último nivel del Any Percent. Realmente, si uno no encuentra todos los objetos ocultos, se queda hasta acá. Hay que hacer estos saltitos sobre estos engranajes, que también son muy tradicioneros. Pero afortunadamente te dejan conseguir salud extra. Uno cuando juega Any Percent normalmente no tiene forma de agarrar esa salud ahí. El siguiente salto por experiencia propia es bastante difícil, pero estuvo muy cerca de lograrlo. Pero con suficiente práctica, lo sale. Buenísimo. Y agarra el último objeto, que es un espejo. Como no perdió ningún continuo, o eso espero, espero que no pase nada extraño en esta parte. Como no perdió ningún continuo, en el siguiente nivel ya va a poder llegar al último, a nivel oculto o secreto. Acá está intentando setear un salto con la estrellita, cosa de poder pasar la mitad de este cuarto con un salto solo. Y ahí llegó al previo al último boss, que son estos maguitos. El mago de las burbujas es bastante molesto. Cada vez que le tiras una estrella a una de esas burbujas, el mago intenta cargar. Bastante insoportable, pero es la mejor forma de intentar matarlo. El siguiente es el mago de hielo. Naturalmente tenía una poción. Y lo malo que tiene esto es que no puede lanzar a otra estrella hasta que no se vaya de la pantalla. Por lo que tiene que esperar a que la estrella se vaya, o intentar lanzarla bien por debajo. Nos llegamos al último boss del Any Percent, el mago insoportable. Cuando te atrapan la burbuja, siempre va a ser lo mismo si te va a intentar acorralar contra ese costado de la pantalla. Esa fue una de las mejores peleas contra el mago que he visto jamás. Bueno, y ahora aparece ese castillo flotante del último nivel. Y posiblemente podamos ver quién es la mente maestra tras el secuestro de la amiga del protagonista. Esa es otra cosa que tiene este juego, porque como ven el puntaje está subiendo. Eso se puede hacer sobre una estrella también, lo suele llamar grinding. Y es eso, es moverse hacia el costado a su vez que... Bueno, le va a jugar bastante safe, me parece muy bien. Va a agarrar esas dos pociones de salud extra. Y el grinding sirve para eso, es moverse hacia un costado mientras ese objeto te va llevando. Y acumula puntos, de a poquito. Se suele utilizar para ajustar el puntaje. Sí, esos bichos blancos se vuelven locos cuando ven una estrella. Este es el último boss, esta es la primera forma, es RNG donde aparece. Y bueno, esto es una especie de espadachín, o alguna cosa extraña. Un muñeco de niño parece ser. Y es que seguimos en la... En la misma línea de que son juguetes, por supuesto. Un golpe más y debería estar muerto. Y final. 15.34, pero un 1%. Ah, no, es que esperaba que termine él. Que se apague la pantalla. 15.43 fue. Y ahora, ya sabes, no es... La escuela de la vida no funciona, pero hey, estábamos. Sí, estábamos bien. Bueno, es que... Yo creo que es sub-14 o algo, pero el tiempo respondió. No sé qué va a pasar. Que Pile es un muy buen tipo. Él me ayudó... Me ayudó con algunas struts en el... En el... En el E-Percent. Y nos hizo un tutorial de cómo hacer ese Death Warp que hizo recién. Así que un GG para... Ah, para el señor Pile. Pero bueno, este es posiblemente uno de mis... Espeedrán favoritos. Ahora mismo no lo estoy runeando porque está... Porque estoy corriendo de las cosas. Pero... Pero sí. Posiblemente vuelva a jugar esto. Dentro de... Dentro de una semana o algo así. Estuve haciendo el E-Percent de este run. Y no estuvo... No fue... No me salió... No me fue tan mal. Llegué a un sub-8. Pero... Creo que mi objetivo sería hacer un... Un... Best-standing.